Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo, para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alte y te sabrían. Comenzamos el Tiempo del Deporte en Teremiño. Bienvenidos. El fútbol lorenzano abre fronteras y el encargado en esta ocasión ha sido lorense Club de Fútbol. Acaba de presentar esta misma mañana al primer futbolista chino en la historia del fútbol gallego. Se trata del joven Lidia Antón. El lorense Club de Fútbol presentó oficialmente el fichaje del centrocampista Lidia Antón, de 20 años. El primer jugador chino con ficha profesional en la historia del fútbol gallego. Este chico, que sueña con emular a Xavi Hernández mientras chapurrea el castellano y mejora un inglés todavía de supervivencia, intentará erradicar esa idea de los fichajes comerciales que han ido salpicando el fútbol español en los últimos años y que no han llegado a cuajar. El monfortino Manu Torres es clave en este fichaje. Su empresa de asesoramiento deportivo fue la que lo recomendó. La verdad es que estamos muy contentos de poder contar con Lidia. Lógicamente, pues, para él va a ser una experiencia fuera de su país, que, lógicamente, o su son no es tratar de ser futbolista. Lógicamente, pues, elixió el club de fútbol como posible escaparate para su apreciación. Nos encantados de tenerlo con nosotros aquí. Desde el club calculan que en 10 días se haga efectiva la transferencia y pueda ya estar todo listo para su debut en el campo. Espero ser feliz en este equipo, así como poder mejorar mi técnica. Todos mis compañeros son muy buenos, me tratan muy bien y el presidente y el entrenador me están ayudando mucho. Suerte a este futbolista que tendrá contrato profesional y que disputará la segunda mitad de la temporada con el Lourense Club de Fútbol. También en la tercera división hay fichajes. Esto es un poquito más próximos en el Arenteiro. Llega desde el Ordes un nuevo jugador. El Arenteiro sigue retocando su plantilla de cara a una segunda mitad de temporada en la que tendrá que asegurar la permanencia. El equipo presidido por Sean Pinal confirmó el segundo fichaje en este parón liguero. Se trata de Emilio José Carril Moure. Al igual que Martín Sánchez, llega desde el Ordes, el equipo de la preferente en el grupo norte. El club verde tendrá que buscar todavía relevo para las dos bajas que ha sufrido en la delantera. Igor Sevivas se ha marchado al Celtiga y Mitogo sufre una grave lesión de rodilla que lo tiene apartado por lo que resta de temporada. Y además hablamos de la Copa de Diputación. Se sortearon los cuartos de final. El duelo estelar es un partido entre equipos de preferente. Van de Belle. La delegación urensana de fútbol fue el escenario en el que se sortearon los emparejamientos de los cuartos de final de la Copa de Diputación entre equipos de preferente y Primera Galicia. Deparó como duelo más destacado el que enfrentará a dos equipos de preferente, Albande y Alvelle. Los otros encuentros de cuartos de final que son a partido único serán Perosia-Barbadas y los duelos entre equipos de Primera Franceros-Zeranova y Arnoia-Maside. Los cuartos de final se disputarán el día 3 de marzo. El fútbol ha sido nuestro protagonista en el programa de hoy. Nosotros nos vamos, regresamos mañana. Aquí, como siempre, en Teremeño, sean felices, abríguense, adiós. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento, comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón anti-goteo para todos aquellos que no les gustan perder ni una sola gota. Alteites Abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!